Para mí me lo dio el arte, me dio el arte ganarme la vida ir a España, a Alemania, a Italia y ponerme en la calle a bailar, poner la gorra y terminar de trabajar dos horas después y tenía una plata donde yo vivía. Corta, y así fue durante cuánto tiempo? Y así, eso fue durante, bueno en Argentina fue así durante muchos años. Y ahí está ahí tangueando? Tangueando en la calle, hacía teatro callejero, hacía espectáculos en los bares, pero también me lo dio después de grande, lo he hecho solo, lo hice con mi pareja, con Paula, con mi mujer. Y eso es una cosa increíble donde vos, no hay fronteras, claro, de desapego, te podías ir a cualquier parte, te ponés la gorra y vivís al día. Pero tiene que ver con la gorra, tiene que ver con el espíritu que vos tenés, si sos cocinero te ponés a cocinar, si no necesitas la seguridad, esa falsa seguridad que necesitamos los seres humanos, que esa seguridad de tener cosas que no queremos. Que no necesitamos. Y que te hacen sucumbir a los créditos, a hipotecar tu presente de una manera asquerosa. Entonces, yo viví en Brasil, viví en Chile, espero que esta sea mi tierra para morir acá. Esto es bien heavy, porque me decían, algún minuto viví liviano, fui libre, tiré la gorra, viví al día y lo pasaba a la raja. Pero llegó un minuto en que la vuelta de la vida te pone en dicoma, testado de deuda, asfixiado con la burocracia y dijiste en qué minuto me metí en esta.